Amigos, esta semana no se puede perder, qué bárbaro, tenemos del nuevo programa Bellísima a Hilda Castillo, también nos acompaña el músico y escritor de música de adoración, Manuel Canales, y cerramos el programa con la música de una nueva banda, primera vez en televisión, ¡Tu Tío! Estén atentos que está buenísima, este y todos los miércoles a las 8 de la noche, con repetición los domingos a la misma hora por Voz TV, el canal de los guiones nicaragüenses. ¡Los vemos!